Considerado uno de los mejores videojuegos secuela de la historia, y con razón. Si retrocedemos un poco, el primero Uncharted fue un juego de aventuras coqueto, con referencias a Indiana Jones o a Lara Croft, pero seamos honestos, era algo del montón. Sin una base que destacaba en la época y tampoco en lo máximo que podía dar una Playstation 3. Y se habría quedado como un grano de arena olvidado para la consola, de no ser porque decidieron hacerle una secuela. Uncharted 2 Among Thieves. Trae de vuelta todo el equipo original, pero estos se enfocarían en exprimir al máximo las bases del primer juego para hacer algo distinto. Y debo decirles que sí la armaron. Si bien anteriormente Amy Heining mostró tener una visión muy importante, además de poner las piezas sobre el tablero en lo que se convertiría en una saga de leyenda, la secuela quedó marcada por la integración de una figura importante, no solo para este juego, sino para todo el futuro de Naughty Dog. Bruce Strali, que al lado de Heining codirigió esta entrega. Además un programador también ayudó a escribir el primero y este agarró carrera. Y hablamos de Neil Druckmann, pero a este vamos a dejarlo para después. Tampoco olvidemos a Josh Shear, que colaboró en el guión, dándole a esta segunda parte todo lo que necesitaba para una evolución natural de todo el concepto. A ver, desde el vamos ya les digo que no es algo excepcional, pero debo decir que en comparación a lo visto antes, notamos bastantes cambios para bien. Además sin este juego no tendríamos la obra maestra que es la cuarta entrega, ya iremos a eso más adelante, así que no puedo no quererla. La idea claramente era hacer todo más grande y explosivo, pero manteniendo ese sentimiento de película hollywoodense en todo lo que sucede. Y funciona, especialmente por la introducción de la historia. Tenemos un planteamiento inmediarres con Nathan en un tren a punto de caer de un risco. El héroe está herido y mientras escala aparecen flashbacks de cómo inició la aventura que lo dejó en este lugar, pero sin respuestas claras. Entonces nos dan un flash forward y seguimos las aventuras de Nathan al lado del siempre confiable Soli. Y la integración de Chloe, que vamos a definirla como la chica en turno, aunque esta trae un juego un poco distinto a la anterior. Con esta sí se enfocaron en darle un poco más de personalidad, ya que a diferencia de Elena, esta es una ladrona como el protagonista, por lo que debemos esperar un par de giros en su comportamiento que normalmente están motivados por su supervivencia. A ver, no les voy a mentir, yo siempre seré Team Rubia en esta saga, pero admito que me gusta este giro, ya que hace de la relación algo más juguetón y descarado en comparación al pasado. Pero volvamos a la escena del tren. Es muy efectiva para meterte en la historia, ya que ofrece información sutil que te da un poco de contexto de lo que buscan Drake y sus amigos, pero deja lo más importante en duda. ¿Qué está haciendo ese tren ahí? Es el bait perfecto, ya que te plantan la semilla de la curiosidad y deseas continuar para entender qué demonios está sucediendo en ese lugar. A ver, la respuesta tampoco resultará ser la gran cosa, ya que la historia en términos generales sigue con la simpleza del primero, lo cual me decepciona muchísimo incluso después de tantos años. Pero, a ver, no vamos a quitarle el mérito. Esto es mil veces mejor que el comienzo del primer juego, que inicia sin un gancho de este estilo y con un par de personajes que en ese momento no me importan si se los balean o no los piratas. Aquí, sepas o no quién es Drake, la situación es lo suficientemente extraña como para querer conocer más. Además, tampoco quiero decir que narrativamente sea una maravilla. Hay que mejorar, sí, pero la base del conflicto es exactamente igual a la del título anterior. Busca el objeto perdido, que te lleva a descubrir algo sobrenatural y una ciudad perdida. Pero teniendo cuidado de que el equipo rival, que convenientemente busca lo mismo, desde poco antes que tú, no te vaya a ganar. Así que Nate está en desventaja, pero su ingenio lo lleva a ganar terreno y bla 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 bla. Lo malo de esta franquicia es que justo los tres juegos van exactamente del mismo plot, haciendo que se vuelva demasiado repetitivo. Y ya en la segunda parte comienza a cansar. Es muy rápido, ¿no lo creen? Ahí la historia no cambió en nada en esta secuela. Quizá mejoró la dinámica de los personajes, y eso que de por sí me parecía bastante buena. Además del desarrollo de los acontecimientos que, sí, son más interesantes y atrapantes. Con un ritmo mucho más amigable, para que al menos uno como jugador esté despierto y ande a las vivas por si pasa algo extraordinario. Además, ayuda mucho a que la mayoría de todo el título no es en la selva. No lo sé, pero me parecía muy repetitivo ese escenario anteriormente. Tenemos una variedad mayor de escenarios. Hacen que cada punto de la trama se sientan únicos en Uncharted 2. Sin embargo, todavía me cuesta creerme su enfoque cinematográfico con un relato tan simple. Entiendo sus referencias, pero para el año del que es, ya podían dar más y la historia parece solo una aventura más en la vida de Nathan. Siéndoles honesto, no conseguiré realmente simpatizar con todo lo que sucede hasta la tercera entrega. Así que, por lo mientras, tenemos un ligero meh. Quizá lo que más me llamó la atención, curiosamente no tiene nada que ver con la búsqueda del tesoro, sino es el triángulo amoroso entre Elena y Chloe. Ambas representan dos mundos totalmente opuestos y aunque la chica nueva se muestra más en sintonía con el protagonista, desde aquí se deja claro cómo el comportamiento de Elena es el de una persona más madura que justo parece ser lo que le atrae a Nate. Este tipo de detallitos me gustan, hace que al menos me dé la sensación de que me estoy preocupando por estos personajes y lo que le sucede. Además de que muy en el fondo estoy deseando que se lleve la rubia. Siguen siendo inmunes a las balas, pero un momento de tensión aquí y allá colabora bien para que sintamos que al menos la están teniendo muy difícil para escapar de sus adversarios. De los villanos, poco más hay que decir. Son el típico dúo que veremos replicado en cada entrega, sin nada más de información que son muy malos y quieren el tesoro. Eso no es suficiente. Tranquilos, conforme pasen las entregas irán mejorando este detalle. Mientras tanto nos quedamos con una narrativa simple, con un mejor manejo de situaciones estresantes que despiertan tu interés, pero es lo mismo de antes. Ahora, los cambios en el ritmo no solo se notan en la historia, podemos encontrar esta filosofía en todo el gameplay. Se presentan situaciones de acción más elaboradas, así como puzzles que son igual de simples, pero más creativos visualmente, que no te van a quemar el coco, pero te hacen sentir útil cuando vas desentrañando sus secretos. Ahora, el diseño de niveles sigue la misma base, con excepción de los tiroteos que se distribuyen de una mejor forma para evitar esa sensación de repetición. En esencia, es lo mismo, pero el sistema de cobertura y la inteligencia artificial de los enemigos, al menos te obliga a moverte para evitar ser eliminado. Funciona muy bien, incluso diría que ahora son más agresivos. De igual manera, hay más situaciones en las que estarás acompañado durante la campaña, y esto creo que también es importante, ya que obviamente tus compañeros no son tan útiles en el combate, y digamos, tampoco estorban, pero no ayudan demasiado. Sin embargo, el hecho de que estén ahí para reaccionar a lo que sucede o digan alguno que otro diálogo referente a la historia puede ser más interesante, colaborando con esto de que no se sienta tan monótono. Aunque, si algo cambió por completo, son los segmentos de acción, pues aunque siguen en la línea de ver cómo algo se destruye por tu paso en él, notamos una mayor escala en todo. La escena del tren por sí misma es algo interesante de analizar. Transcurre a lo largo de varios capítulos, sí, un poco exagerado, pero oye, dentro lucharás contra un ejército completo, incluso un helicóptero que te estará bombardeando constantemente sin importarle que saque volando algunos vagones en el proceso. La epicidad se lleva a otro nivel en todos los sentidos, y esto es muy emocionante para cuando estás en el control. Lo mejor es que no son cinemáticas, son situaciones scripteadas. Tú eres el que controla esos movimientos, el que decide saltar, al que matan si te equivocas. Claro, es muy fácil romper el ritmo cuando algo sale mal. Sin embargo, de salirte perfecto, la adrenalina se te va a subir al máximo, y esa es una sensación que no cualquier videojuego puede replicar, y se quedó en Uncharted. La franquicia intentará replicar este momento con otros, como aquel del avión que incluso llegó a la película, o la persecución de Madagascar. Pero si me lo preguntan, ninguno llegó al nivel del tren, ya que era la primera vez que intentaban algo del estilo y le salió bastante bien. Esto es lo que marcaría el estilo que tomaría la franquicia, pues los desarrolladores se encargaron de crear estas situaciones dignas de una película de rápido y furioso, pero antes de que incluso estas se desconectaran de toda la lógica posible. Y aún así me atrevo a decir que Uncharted 2 maneja estas situaciones rimbombantes de mucha mejor manera. Además, siento que esto fue un ingrediente vital para que no se sintiera repetitivo. Es decir, sí, encontrarás en la mayoría de los segmentos tiroteos, pero al menos estos no ocurren en escenarios... comunes. Se distinguen entre ellos y por lo menos puedes sentir que no estás haciendo lo mismo. Desde luego, el juego retoma el tema sobrenatural a su manera. Nuevamente, no es de mi agrado y siento que te saca del conflicto central por mucho que traten de justificarlo. Más raro aún porque ahora ya no es en términos de terror, sino... ¿son superhombres? ¿superbestias? Eh... Ahora, en temas de movilidad, sentí un refinamiento muy leve pero importante que nos permite mejor precisión en cosas tan simples como correr o saltar entre plataformas. Incluso notaremos una inteligencia artificial más agresiva en los enemigos, que en los niveles más avanzados se lanzarán contra ti sin tregua. Y tremendo atino que tienen para disparar a los desgraciados. Uncharted 2 Among Thieves es todo lo que una secuela de videojuegos necesita. La primera entrega está bien, pero esta tomó todo eso, todo lo que crearon, todas las bases, todos los ligeros cambios provocaron un refinamiento en todos los apartados que, al menos para mí, la saga ya necesitaba. Y pasó de ser una vil copia de lo que habría sido un juego de Indiana Jones a algo con su propia esencia. Con pequeños detalles nos es más fácil sentirnos identificados con Nathan Drake. Si bien sigue siendo el tipo que dispara y luego pregunta, notaremos situaciones donde se expone que no necesariamente es tan importante para él la gloria o la riqueza por encima de, por ejemplo, proteger a alguien que lo necesita en un momento de dificultades. O sea, sí, tampoco es que jalan mucho de ese hilo, pero es un detalle importante, al menos aporta para que conozcas un poco más al personaje. Jugablemente es lo mismo, pero al menos tiene un mejor manejo de los tiempos y con cambios constantes en escenarios que evita que se sienta repetitivo y mejora la sensación para el jugador. No me sorprende mucho que la mayoría lo tenga como su favorito de la saga. Impulsó al Naughty Dog como estudio en la dirección correcta, fortaleciendo la madurez de su mentalidad para al menos llevar historias con un enfoque más cinematográfico en siguientes desarrollos. Uno de ellos lo conocen perfecto, The Last of Us. Sin embargo, aún le hace falta en este punto mejorar esa narrativa central, para que al menos todo sea más que una simple y llana búsqueda del tesoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!